La empresa farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna experimental contra el coronavirus podría estar lista para aprobación regulatoria en octubre. Por el momento, la vacuna que desarrolló en conjunto con la compañía de biotecnología alemana BioNTech se encuentra en la tercera fase de ensayos clínicos en Estados Unidos. Y si se determina que es segura y efectiva en esta fase, continuará con la etapa de aprobación regulatoria en octubre, informó la farmacéutica. Sobre las primeras fases de ensayos clínicos, Pfizer señaló que hubo señales prometedoras en cuanto a la respuesta inmune y seguridad de la vacuna. Pfizer y BioNTech planean producir hasta 100 millones de dosis en el mundo para finales de 2020 y 1.300 millones de dosis para finales de 2021. Por su parte, Johnson & Johnson anunció que planea incluir 60.000 personas en la tercera fase de sus ensayos clínicos en Estados Unidos, los cuales están programados para septiembre.